Paso, Isla Tintero 2 Dale Ya no me ha metido, eh Vale, gatos Fácil Vale, los gatos si le pillas el truco Al mini avión Que al círculo Te da, se te da bien Vale Mírame ello Ya Uy Pero no te recomiendo que estés así por mucho tiempo Pero no Sabes que hay un logro que es pasarte el juego con el mini avión Y sin el mini avión Hostia Y eso está difícil, vamos Pégate, pégate a mí Vale, voy a beber agua De mientras Tira de bomba Ahora cuando salga el títere, pero eso ya hace lo que tú quieras. ¿La pinocho? Es que parecí pinocho pero no lo es. ¡Venga ya, hombre! ¡Qué robo, de verdad! ¡Qué rico huele, eh! ¡Vale, al menos son gatos ahora! Y yo, si nos toca objetos, yo por mí le daba reintentar, eh, si tocaba fase de objetos. Me, yo me llevo el parry por mi mola, vamos. La vi, ¿cómo que se la vi? ¡Es que se la viste! ¡Es que se la viste! Tranqui, tranqui. ¡No, no, no, no! ¡Vuelvo a darle, vuelvo a darle! ¡A unirte! ¡Que no quiero que hagas hasta eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy a ponerme bien las gafas! ¡Acércate un poco más a mí! ¡Ponte donde estoy yo! ¡Momoyema! ¡Un minilombas! ¡Un minilombas! ¡Vale! ¡Sigo teniendo cuatro vidas! ¡Esto me gusta! ¡Ah, no, no tiene la bomba! ¿Cuándo te ha gastado la bomba? De ningún lado. ¡Atención! ¡Atención! ¡Vale! ¡Nada, nada! ¡Vale! ¡Hola! 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 ¡Yo tengo que ir a tener una bomba! el ánimo vale vamos 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 vale la ultima fase terránimo vale oh 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 Javi tu puedas no no venga ya venga ya viste a tu mas por culo perdon y yo que erros y yo que erros dale tu y yo que no puede ser tio en el ultimo intento vale ha tocado pala esto significa bueno no se que significa pero bueno yo voy a intentar hacerlo lo mejor en esta partida javi vamos muy bien eh vamos muy bien no no pero yo no se como vamos a aguantar titeres no se porque le digo titeres si a el eh si lo he dicho bien el titeres no no cuando se salga el muñeco el muñeco listo asi de facil lo voy a llamar si pinocho si pinocho vamos llamamos pinocho pinocho sin nariz jeje yo me cargo de yo voy a aguantarme la bomba vamos a aguantarnos la bomba para te voy a decir vamos a aguantarnos la bomba para la ultima fase y yo para que se nos haga mas facil y yo vale 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 cuando el gorro lance su bala de pistola de pistola voy a hacerme en chiquitito vale chiquitito vale tu puta madre hijo de puta la verdad y ahora nos va a salir con los gatos que te cuesta que no sale con los gatos menos mal menos espada no vamos vamos no va a salir ojato ahora que te apuesta ya esta ojato ojato no va a salir gato ahora no va a salir gato no va a salir gato lo he adivinado lo he adivinado el toro de la patata Y yo ya tengo las 5 cartas Para la ulti Los mate Quieren que yo les baje Paso la bala sin chequear El equipaje Cabrón yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo giras Donde no entienden mi lenguaje Yo seguí matando Y me pidieron que le pas Otra vez Vale, a beber agüita No te, no le das, no le das la bomba Hazme caso Y no aguantamos la bomba para la ultima fase Llegué, llegué con una botella de pene ¿Qué le pasa al peloto que no aterriza? ¿Qué le pasa al peloto que no aterriza? ¿Vale tú? Aquí claro, si no usamos la bomba Bueno, tú Tú utiliza tu bomba y yo utilizo la mía Y yo utilizo la mía en la ultima fase Y yo en sí, si le paso el juego a mi primo Me va a dar un Me va a dar Me va a dar las gracias Porque es que Este juego No es que sea muy difícil Lo que pasa que Me va a dar Me va a dar gracias Porque ya no le tengo que Porque ya no voy a dejar de pedirle De jugar a caja Pero obviamente voy a seguir jugándolo Cuando él no juegue Cuando él no juegue Pues fue parte de su mañe Es... Vámona A beber agüita otra vez A beber agüita otra vez Qué rápido Aquí la uso yo Vale, vale Pero cuando salga el títere O sea que tiene así comida Ya 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 te estoy tardando en... Utilizarla Utilizarla En toda la cabeza Sabes que... Eh... Da igual en qué parte el cuerpo la da ¿No? No me da igual Te he reanimado sin querer, bro Me cago con tu Eh... Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Vale Vale Dale Bien Vale No Soy gilipollas, Javi No te quería salvar, tío Y yo es que me he equivocado sin querer Le he dado a Lele 1 en vez de a Lele 2 No, hay que ir No hay que ir Y arretetarlo Vale, gato Muchacho, yo te pones aquí arriba y le lanzas bombas No, pero los gatos te van a dar a tomar No, pero los gatos te van a dar a tomar Además, le he dicho que no te he dicho que no paga el botón No pegó vos No pegó vos Javi, ahorita quedas a jugar toda la noche, vale yo también, en mi casa y yo me he sacado un 5 con francés ¿en serio? en serio y no me han castigado me he sacado un 9 hostia que suerte y yo me he superado en todas asignaturas menos francés que dice que le he entregado 8 de 16 tareas tirale la bomba yo por mí me quitaba hasta el pantalón y yo que estoy sin camiseta bro uuuh, que suerte vale Javi, cuando te vayas a dejar de hacer directo, vale vamos a salir de la pelea, vale porque es que si no voy a tener que cerrar que cuando te digas que vuelvas a echar a play que te salgas de la pelea porque es que voy a tener que cerrar el juego, cerrar directo, cerrar... y me da pereza ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? estoy vivo ya, ya, porque te he reanimado yo te toca, te toca... y yo que rápido no... ya va... ya va... ya va... bueno... bueno... te revivo... te revivo... no... y yo que es que me equivoco con el L1 y el R1 con el L2 y el R1 y el L1 de verdad, tío no quiero gato no quiero gato vale 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 pero cuántas veces va a salir la pada te creías mucho pero luego no eres, no... a ti no era, a ti no era ya, ya pero... y yo que robo claro, tú puedes reaparecer porque no eres el líder es que yo no puedo reaparecer a no ser que me... reviva reviva uy vale, vamos a pegar un poco más aquí vamos a pegar un poco más aquí pégale, pégale pégale, pégale con la bomba no, no te revivió vale, no gastes, no gastes no gastes, no gastes dale 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 bien bien no quedaba nada, eh no quedaba nada, eh y yo que robo de verdad y yo la parte que más odio es cuando salen los bloques de las paredes y los bloques así en forma de torre y yo eso es lo que más odio de este nivel iba a decir de esta fase, ¿sabes? de esta fase, ¿sabes? sí esta es la fase que más odio, literal mi diablita a ella le pique el culito, voy y yo yo como mis padres no estén en la casa y esté cuando a la play me vuelvo un diablo, vamos uy, no me he muerto por nada bebé, tú me eres infiel oh, eh tú harás una diablo dentro de un cuerpo, mujer viste, Gonzalo, lo que oficinó Dios y cuando te redima, ¿sabes? vale, ¿sabes? ¿sabes que hay un truco que si mantiene el redor y la da L1, L1, L1 vas cambiando de arma y puede hacer más daño? puede hacer más daño dale este juego está muy bien lo que pasa es que no tiene multijugador lo maté y quieren que yo les baje paso por la base sin chequear pero yo creo que voy a irme del juego y te voy a sacchar a play de otro me cago en su muala y yo no puedo no puedo ni esperarme a no puedo ni arrascarme la espalda que le pasó al piloto que no aterrizo que no aterrizo que no aterrizo Yo que veo el fútbol, pero lo peleé Yo sé que les duele, duele Venme acá arriba, yo sé que les duele Y yo, Javi, te estás superando Y yo, que vamos a llegar a la fase Del títere Que va a llegar a la fase con cinco vidas ¿Y yo? Han mejorado Mira tu vida, mira tu vida Ya, ya Me voy a... Iba a darle yo la bomba, pero bueno, da igual Y se marchó ¡Vamos! Javi, 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 lo tienes, lo tienes Ten cuidado con las pirámides que te lanzan en vertical y horizontal Y te cuido con ese, te cuido con... Te cuido con los aros que también te hace daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Ahora es el mejor, Javier! ¡Ahora es el mejor! ¡Vamos! 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 creo que solo eche hola chequea eeeh toma esta la... llegue con una gota vale 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 vamos pasar de fácil vamos a hacer algo majo vamos a hacer algo majo por aqui que ha hecho un atajo hijo de puta que? que te has perdido? te has perdido? no que digo que como lo has hecho jajaja es que eso lo sabia yo de un video que ponia como conseguir toda la monada en caja que por cierto si te pregunto como se llama este juego se llama caja se llama caja nada nada no pasa nada eh tipo ah vale nada 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 ese que estoy jugando con mi amigo por chara play al caja y yo no me ha pasado el de no me ha pasado el del ejercicio del de de avion si si porque te quiero pasar tu mundo que me quiero pasar tu mundo que me quiero pasar tu mundo adios adios sabes que en super expertos es mas facil en super expertos es mas facil osea en expertos es mas facil porque las plataformas van a derechas y aqui van a izquierda aqui van a izquierda perdoname no he podio reviverte he ai si te mueres avisame y hacemos el truco eh como te agacha ehh pues con el joystick de moverse para abajo pero nych cuidado de no dar de dárles de no darle la equis porque si le das la equis te vas Kimchi oh i'm not you Venga, yo te revivo a ti Vale Soy tonto, tío Tonto, 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 tonto Tonto, 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 tonto Tonto, 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 t fútbol a o esperate un momento, voy a cambiarme esto aquí yo ya estoy y tú estoy hasta los huevos ¿qué? que yo estoy hasta los huevos y yo también, vamos como para no lo estarlo así que ahora no vamos a otro juego vale, terminamos la pelea y nos vamos ah, venga, dámonos ya a otro juego ok, qué